bien ahora vamos a ver cómo dar de baja a los tributos de mi de mi ficha root que ya no lo esté usando no los voy a usar en este caso uno de los más comunes es el tema de la planilla cuando un trabajador tiene personas en planilla y imaginemos que la única persona que tuvo la dejó de trabajar entonces no sólo es no sólo hay que dar de baja al trabajador sino que también hay que dar de baja los tributos porque si no damos baja de los tributos entonces es una va a requerir que se presente en este caso el pt correspondiente a la planilla y nosotros a ustedes al no tener ya nadie no van a presentar entonces va a incurrir en una sanción por eso es importante que a la par de dar de baja un trabajador hay que dar de baja sus tributos en este caso nos vamos a mi ruc mis datos de ruc o actualización información de ruc en ruc y vamos a la modificación de datos y aquí nos vamos a las pestañas el registro de tributos afectos bien entonces renta de cuarta categoría cuenta propia no hay problema ese por recibo prononarios renta de quinta retenciones esto sí hay que dar de baja y salud régimen regular también hay que dar de baja un p también hay que dar de baja entonces una vez que seleccionamos esto lo vamos a dar de baja y colocamos la fecha en la cual vamos a dejar de dar de baja o hasta la fecha en la cual va a funcionar este tributo en este caso vamos a poner la fecha de hoy ahora no se puede hacer fechas pasadas ok o sea si es que yo quiero hacer de agosto porque me olvidé no lo puedo hacer tiene que haber una diferenciación en cuanto a los días del periodo y el periodo los días del periodo siguiente al cual nosotros queremos dar de baja es decir si es que yo estoy finales de octubre puedo hacerlo hasta mucho el quinto día del mes siguiente o sea hasta el quinto día de noviembre si es que no lo hago por ahí ya no voy a poder hacerlo con fecha anterior sino tendríamos que ir a la misma intendencia sonar ahora como aquí ya pasó los cinco días del mes y del mes anterior entonces sólo me queda hacerlo dentro del periodo vigente entonces esa es la razón por la cual vamos a hacerlo por ahí colocamos 3 entonces le damos clic en aceptar una vez que nos sale este detalle damos bien aceptar y aquí está eliminado entonces lo que nos queda es hacer una aceptación general esperar que cargue y ya tenemos que únicamente nos hemos quedado con estos tributos y así sería la forma en cómo damos de baja tributos que no estamos utilizando